hola mis linduras bienvenidos a un nuevo vídeo para los que no me conocen yo soy valeria y como el título lo dice hoy vamos a hablar vamos a seguir hablando del Miss Universo Colombia 2024 un nuevo evento donde en esta oportunidad se premió al rostro más lindo de la competencia las 30 candidatas mostraron su bello rostro lucieron en ropa deportiva en zapatos de goma tenis como lo llamen en tu país y así un jurado eligió el rostro más bello de la competencia aquí podemos ver a las candidatas linduras en este desfile tengo que decir que hubo varias que para mí destacaron me gustó o de mis favoritas en cuanto al rostro antioquia me gusta me gusta huila creo que tiene un rostro espectacular barranquilla esa morena a mí me encanta creo que también medellín esa pelirroja tiene un rostro muy lindo meta otra de las que tiene un rostro precioso magdalena también creo que es muy linda entre otras candidatas pero el jurado eligió a tres finalistas entre ellas está nariño san andrés y valle tengo que decir que es san andrés que en esta oportunidad ocupó el tercer puesto es en la segunda vez que es premiada en este en esta competencia quedó también como una de las finalistas del reto deportivo con la que tiene mejor figura y en esta oportunidad queda como una de las finalistas también del rostro más lindo por el otro lado tenemos a nariño que quedó segunda y quien ganó el rostro más lindo según el jurado fue valle que tengo que decir que también le ha ido muy bien porque este es el segundo premio que consigue en competencia yo siendo lo más sincera posible creo que no es quizás para mí el rostro más bello tiene un rostro muy lindo pero quizás no es el rostro más bello de la competencia como ya les comentaba al principio hay otras chicas que para mí me encantan creo que tienen un rostro divino como ya lo comentaba huila barranquilla me encanta medellín me encanta meta magdalena antioquia son algunas de las que para mí tienen un rostro también espectaculares y podía cualquiera de ellas conseguir este premio pero así lo vio el jurado que previamente comentaban que lo que estaban buscando era más allá bueno un rostro espectacular obviamente pero que iba a juego con una mirada seductora con sensualidad con un paquete completo que a ellos les impresionará en ese desfile y para ellos evidentemente quien cumplió esas expectativas web valle que como les digo va muy bien encaminada porque ya tiene dos premios aunque ya sabemos que los premios previos no dan corona pero evidentemente la están haciendo destacar rumbo a la noche final así que qué opinan ustedes lindura siempre el premio del rostro más lindo es un premio muy importante en los concursos de belleza y quien lo gana casi siempre le va bastante bien en la noche final veremos a valle siendo coronada miss universe colombia siendo la próxima colombiana en méxico a representar a colombia en el miss universo ustedes que creen aquí abajo todos sus comentarios y lo más importante es que me digan si están de acuerdo con esos resultados ustedes también premiarían como a valle como el rostro más lindo de esta edición comenten porque me encanta leerlos me encanta ver las impresiones de ustedes me encanta ver si están de acuerdo con ese jurado selecto que eligió a esta chica como la ganadora así que todos sus comentarios aquí abajo no olviden suscribirse porque estoy llevando la información de lo que esté sucediendo en el concurso desde barranquilla y no olviden que el próximo 2 de junio será la gran final donde sabremos quién va a ser colombia en el próximo miss universo así que nada linduras suscríbanse formen parte de esta familia gracias siempre por estar ahí por comentar por suscribirse por por todo los amo con locura y fuerte pasión y como siempre les digo nos vemos en un próximo vídeo chao chao chau